La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado 3.385 casos por infección de coronavirus durante la semana del 20 al 26 de junio en personas mayores de 60 años. 458 en Guadalajara, de nuevo con una importante subida. Hay 471 ingresos por COVID en Castilla-La Mancha, de ellos 81 en el Hospital Universitario de Guadalajara y en la UCI hay seis pacientes necesitados de respirador por COVID-19. Asimismo, durante la semana 24 se registraron 28 fallecimientos por COVID-19 en toda Castilla-La Mancha, tres de ellos en Guadalajara. Los centros sociosanitarios de Guadalajara con casos confirmados por COVID-19 suben a 19.